Bueno, es hora, déjate. Ay, señorita, se va a caer. Ay, me cae. Señorita, ¿y si me caigo? ¿Oye qué? ¿No me caigo? ¿Y de ahí para levantarme? No, comer no, ya comimos. Está rico. La choburra de Loli. ¿Y a mí este no te va a gustar? A la Nelly le hubiéramos traído porque... Ay, ven a Neluca con su... Con la mano troncha, pero salud, salud. Sí, salud, salud. No, 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 no